Y ya miente al Congreso. Sí, fichó a la trama a Coldo para su megacontrato de 2.500 millones. Y se lo voy a ir hablando, dice el exministro Salvador Illa, admite que habló una vez con Coldo García sobre la compra de materia sanitaria. Pero ahí se quedó la cosa. Pero como ya publicó en su momento que hay diario, el ahora candidato del PSOE a la Generalidad dio el visto bueno a soluciones de gestión para optar a ese acuerdo marco. Del megacontrato de 2.500 millones. ¿Saben ustedes cuál es la empresa de soluciones de gestión? Pues la empresa que estaba detrás de Coldo García. Bueno, y José Luis Ábalos tampoco estaría muy lejos de esa empresa. Pues ese acuerdo marco le permitía agilizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas. La empresa de la trama resultó adjudicataria, atención, de dos lotes de suministro de mascarillas por 233 millones. Si bien ninguna comunidad le compró finalmente material para optar a esos lotes, según consta en el expediente, soluciones de gestión. La empresa de Coldo, o la que decía la trama Coldo, tuvo que acreditar su solvencia económica y técnica. Lo hizo aportando los avales que le había firmado el gobierno balear de Francina Mengor. El Ministerio de Transporte y el de Interior. Esos documentos, como también reveló este periódico, fueron expedidos justos el mismo día que la empresa concurría a la citada licitación. A ver, a ver, a ver, ella. No es que quedaras un día con Coldo, sino como ha dicho el señor Trejo, tus gregarios se reunieron con él y dijeron que hemos cerrado un buen pelotazo. Porque tú, gracias al respaldo de Ábalos, del Ministerio de Fomento, gracias al respaldo de Armengol y gracias a la trama que tenían organizada, presuntamente, de este Ferraz, le adjudicaste dos lotes de 233 millones de euros. ¡233 millones de euros que le adjudica a Illa y dice que no tiene nada que ver con Coldo! ¿Pero esto qué es? Tiene que dar muchas explicaciones. Yo creo que... A ver, las comisiones de investigación sirven para lo que sirven y a veces ocurren como lo de ayer. Que, aparte de mentir, también se le escapó una cosa, ¿no? Porque dice, yo lo que pretendía con soluciones de gestión no era encargarle compras, sino avalarla, avalarla para que las comunidades autónomas compraran. Se le escapó el verbo avalar. A-valar. El ministro de Sanidad avalando a una empresa... Vamos a poner las imágenes, vamos a poner las imágenes de ayer del Congreso, amigos. Que es que lo dicen todo. Después de leer esta noticia, es que este señor tendría que estar ya enjuiciado, imputado, por lo menos por mentir en el Congreso. Y también por otras cosas. Escúchenlo. Yo no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted... Ni nadie de su equipo, nadie. Vi en el ministerio una sola vez al señor Córdoba García. Le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos. Y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor. ¿Han escuchado ustedes que el resultado es que no contrató nada? Cuando le dieron dos lotes de 233 millones. Dos lotes de 233 millones. Hombre, es que esto es blanco y en botella. ¿Qué delito es este? Por mentir, por lo menos en el Congreso, señor Dalmán. Es que están mintiendo en el Congreso y además ocultando la verdad porque avaló, como muy bien dice don Fran Trejo, avaló directamente esas operaciones. Es copartícipe de todo esto. De todos estos hechos. Esas declaraciones siguen que el objetivo suyo era avalar, no comprar. Claro, es un tráfico de influencias de libro. Y es un coche de libro, seguramente, si le pillamos alguna propiedad o le pillamos algún pago en metálico, etcétera. Pero el tráfico de influencias existe porque avala, da las órdenes suficientes y encima el hecho concreto es que se produce todo aquello en lo que él ha actuado, se produce en la contratación de soluciones de gestión. Y su segundo lo reconoce en el Senado. Exacto. Por la tarde. Y Víctor Franco lo reconoce. Claro. Es que la sucesión de hechos nos lleva a la contratación. Me llamó el ministro. Y me dijo, Víctor, te va a llamar Coldo. O sea, ¿sabían quién era Coldo? Claro. Te va a llamar Coldo. Y Coldo estuvo. Y Coldo se reunió con Víctor Franco. Y se volvieron a reunir. Y se volvieron a reunir y terminaron almorzando. Todos los segundos de los ministros almuerzan con aquellos que le llevan una propuesta de contrato o de compras. Esa es mi pregunta. Esa comida. ¿Qué es lo que ocurrió? Pero aquí hay un detalle. Y en esto, Illa y toda esta trama, porque es una trama desde el presidente de gobierno, etcétera, presunta, se está viendo. Es el argumentario que le han dado a Illa. Con lo cual, según va saliendo la información y según va relatando Víctor Franco y según vamos sabiendo ese argumentario que están esgrimiendo constantemente, nos estamos dando cuenta como viene directamente de la Moncloa para intentar parar esto. Y esta es la verdad. Y esto hay que hablarlo así. Fernando, tú que eres letrado al igual que don Jesús Ángel, vosotros no os dais cuenta que en la comparecencia de Coldo García de ayer apareció escoltado por su playa de abogados. Cada vez que tenía que responder miraba y que a este señor le pasa lo mismo y que no van a hablar ni van a comentar nada porque aún no han sido juzgados. Es decir, la comisión de investigación tiene su sentido cuando se producen detrás de los juicios y detrás de las condenas penales. Exacto, exacto. Entonces, tú espías tus culpas morales y políticas. Antes no, porque claro, ¿qué va a decir Coldo en el Senado? ¿Algo que le comprometa delante de un juzgado? ¿Qué va a decir Illa? Salvo que ocurra lo que ocurrió ayer, que coincidan dos píos en dos comisiones diferentes y uno niegue la mayor. ¿Qué va a decir Illa?